Los santiagueros se quejan de diferentes problemas sociales que los afectan. Veamos a continuación opiniones de la población. ¿Cuál es la carencia que estamos viviendo? ¿Cuáles son los problemas que más le afectan a usted en su comunidad? Bueno, la medicina. No hay medicina para los viejos, no hay medicina. Mira, no hay medicina para los diabéticos, no hay medicina para la gente de la presión. No hay medicamento. Y ponen en el televisor que ya se arregló, se va a normalizar todo lo que se llama medicina. No hay medicina, no hay nada. El salario que es muy poco, se tiene que quedar de su hijo bastante. Bueno, en este caso las viviendas, que hay malas condiciones. Aquí en Cuba siempre hay malas condiciones, como dice uno. Y no veo que hay interés en nada, en hacer nada, ninguna casa ni nada. Nada más por amistades, los que tienen dinero, que son los que lo resuelven y ya más nada. Y el alimento, aquí nada va a cambiar. Que va de mal en peor. En realidad todo, pero bueno, voy a hablar de los salarios. Los salarios los subieron, pero los precios de los alimentos no bajan. Es decir, que es por gusto. La vivienda, el transporte. Estamos aquí en la parada de la playa. Y actúe la cantidad de personas que estamos aquí y nos podemos trasladarnos por parte del transporte. La carencia es para todo el mundo y todo eso. Todo el transporte es lo que es más complejo. La alimentación es donde quieras todos los niños. La economía afecta a todo el mundo y el transporte igual. El transporte. El transporte. El transporte. El transporte. El transporte. Está solamente pésimo. El transporte. Tengo que ir a universidad. Yo creo que todo el agua, me apuesta a ver que no va cuando yo vivo. Hay agua en todo el lugar y por ahí no va cayendo. Y hay una cosa de por medio. Porque todavía tienen que bajar más las cosas que venden. Está muy carísimo. ¿Ha visto usted algún cambio, alguna mejora con referente a estos temas del 24 de febrero, día de la votación, hasta la fecha? No, no he visto ningún cambio. Todo sigue igual. Los precios siguen altos. La comida. Subieron los salarios, pero los precios de la comida están altísimos. La medicina. Yo tengo un turno para el endocrino y es para el año que viene, porque ya para este año me dijeron que ya no había un turno. No, para nada. Al contrario. Todo va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Hoy en día seguimos con los mismos problemas y cada día se agudizan más. Igual, como siempre. Todo lo contrario. Pero siguen los precios altos. Los precios siguen altos. Hay algunos que han bajado algunas cosas, pero la carne sigue igual. ¿De tampón? Nada, porque siguen tomando lo mismo. 해서도 sin palco. Creo que es un el lugar que viene ese lugar de las neudo.